En la historia de nuestro amor En la historia de nuestro amor Yo te he dicho, yo te he dicho Vale la pena esperar, el esperar Porque quiero junto a ti, porque quiero junto a ti Un nuevo mundo, vida mía Porque quiero junto a ti, porque quiero junto a ti Un nuevo mundo, vida mía, un nuevo mundo, vida mía Tú y yo amor, formamos una historia tan hermosa Pero el final nos separa a los dos Quiero llorar, quiero sufrir vida mía Muchas veces yo te he dicho, yo te he dicho Vale la pena esperar, el esperar Porque quiero junto a ti, porque quiero junto a ti Un nuevo mundo, vida mía Porque quiero junto a ti, porque quiero junto a ti Un nuevo mundo, vida mía, un nuevo mundo, vida mía En la historia de nuestro amor, el final es muy triste Para qué tanto querer, para qué tanto amor En la historia de nuestro amor, el final es muy triste Para qué tanto querer, para qué tanto amor Y con ese cariño y sentimiento de siempre Para el señor Javier Ventura y la dinastía de Ventura Los Venturitas, como bailan Y nos vamos por Guamanga Cangallo, Juanca Santos, Juanca, Lamar Lucanas, Barina Cochas, Paucar de Salasara Sucre, Víctor Fajardo, Vilca Suamán Y con cariño, Norma Mendoza, Confección Esfreno Marino Cayo Punto, Marcelina Espinosa Julián Paucan, Luz María Mejía Y la gente buena de Santa Rosa, Mergan Puno David Buenazaya y esposa Así Mauro Espirilla y Antosa A bailar, a bailar con Edgar Rivera Zapateadito Floriano Condori, Francisca Sosa Dale, dale, Dori Bautista Edgar Aguilar Ay, de Mañueco ¡Qué bonito! Arriba la alegría ¡Qué rico el sabor! Que te hace bailar y te hace gozar Edgar Rivera para ti ¡Fuertecita! ¡Así, así!